No existe un momento del día No puedo apretarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay otra melodía Y aunque no surjas tú Yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía No estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios De mis sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Contigo en la distancia Amada mía Estoy Brillante señores Tres